Bueno, vamos a analizar este poema, único soneto de Gustavo Adolfo Bécquer. Céfiro dulce que vagando alado entre las frescas purpurinas flores, con blando beso roba sus olores para extenderlos por el verde prado. Primero hay que contar. Céfiro dulce que vagando alado. Esta sería una, ¿no? Esto se llama sinalefa. Vamos a contar. Céfiro dulce que vagando alado. Es que escuchándome no puedo. Céfiro dulce que vagando alado. Once. Once, ahora veremos. Vamos a contar primero. Entre las frescas purpurinas flores, once. Con blando beso roba sus olores, once. Para extenderlos por el verde prado. Sinalefa. Para extenderlos por el verde prado. Once. Rima. Hado con hado. Si coinciden todas las letras es consonante. ¿Vale? Entonces, esta rima con esta. Y ores, flores con olores. Desde la vocal última acentuada, rima todas las letras, también es consonante. Rima, consonante. Las quejas de mi afán y de mi, las quejas de mi afán y de mi, las quejas de mi afán y mi cuidado. Once. Pero yo quiero que tú hagas lo mismo con los dedos. Para aprender a contar. Lleva. Lleva. Lleva a la que al mirar mata de amores. Aquí hay otro. Otra. Sinalefa. Once. Que un alivio a. Y dile que un alivio a mis dolores. Once. De y un consuelo al ánimo angustiado. A ver. De y. De y un. Yo creo que es este. De y un consuelo al ánimo angustiado. Once. Entonces. Esta es la misma rima. Y angustiado. Y amores igual que flores y olores con dolores. ¿Vale? Rima, consonante. Seguimos. Luego hacemos otro. Borremos pues. Esto que nos sirve. Y analicemos. Los dos últimos versos. Pero no vayas no que si la vieras. Once. Y tomando sus labios por claveles. Once. El aroma gustardé. Y os quisieras. Once. ¿Cuál con las otras flores acersueles? Once. Aunque a mi mal del término pusieras. Aunque a. ¿Tendría de tu acción celos crueles? Once. Tendría. Tendría de tu acción celos crueles. Aquí se rompe el dictón. ¿Vale? Vieras. Rima con quisieras. C. C. Y con pusieras. Y claveles. Con sueles. Y con crueles. ¿Vale? Esto es. Lo básico. Las sinalefas. Pero tienes que saber también. Que cuando termina en una palabra aguda. Esdrújula. Se suma uno al verso. Y si termina en esdrújula. Se resta uno. La última palabra. La rima es asonante. Bueno. Ahora vamos a ver uno con rima asonante. Ya está. También tienes que ver el tema. ¿Y cómo está formado? Este está formado por dos cuartetos y dos tercetos. Cuartetos son cuatro versos. Tiene rima. A. B. 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 A. A. B. 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 La rima es A. B. 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 A. B. Dos cuartetos. A. B. B. A. No es el grupo musical. Es la rima. C. D. C. D. C. D. Cuando tiene versos. En decasílabos. Tienes que aprender el orden. Penta sílabos. Cinco. Hexa sílabos. Seis. Epta sílabos. Siete octosílabos. Ene asílabos. Deca sílabos. En deca sílabos. Do deca sílabos. Trideca sílabos. Y los de catorce son alejandrinos. Tienes que decir que la rima es consonante. Que los versos son en decasílabos. Y luego supongo que tendrás que hablar algo del tema. ¿Tú entiendes lo que dice el poema? Céfiro yo creo que será un animal o un ser mitológico. Porque tiene alas. ¿Vale? Y siempre va vagando. Entre las frescas purpurinas flores. Con blando beso roba sus olores para extenderlos por el verde prado. Un bicho que va cogiendo los olores y los va azotando por ahí. Las quejas de mi afán y mi cuidado lleva a la que al mirar mata de amores. O sea que quiere que se lo diga a la que él quiere. ¿Vale? Que le diga algo. Y dile que un alivio a mis dolores dé y un consuelo al ánimo angustiado. Que le diga algo. Y le diga que lo estoy pasando muy mal. Sí. Que lo estoy pasando muy mal. Dile algo. Y luego cambia de idea y dice. Pero no vayas no que si la vieras. Y tomando sus labios por claveles. Confundiendo los labios de la chica con claveles. El aroma gustar de ellos quisieras. Tú también querrías de sal. Cual con las otras flores hacer sueles. Lo mismo que hace con las otras flores. Aunque a mi mal el término pusieras. Aunque ella le hiciera caso. Tendría de tu acción celos crueles. O sea que se ponería celoso del céfiro ese. Gracias. 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 Gracias.